Para aquellos amantes del buceo y para aquellos amantes de las emociones fuertes, empieza una temporada muy importante en Quintana Roo y en especial en Playa del Carmen. Desde hace algunas semanas se han empezado ya a ver nuevamente, después de que el año pasado, pues a final de cuentas por ciertos fenómenos a veces poco explicables, dejaron de venir a nuestras costas a las tiburonas toro. El tiburón toro es una especie muy importante para los ecosistemas en Quintana Roo, pero también se ha vuelto en los últimos años muy importante para la industria y para el sector. Sobre todo en Playa del Carmen, donde llegan, y por eso digo las tiburonas, llegan las mamás tiburón toro que muchas veces están preñadas o que llegan con sus pequeñas crías, porque encuentran en este lugar un refugio justamente para poder pasar los últimos días. Se da un fenómeno muy importante de turismo de aventura. Este buceo donde desde hace algunos años los prestadores de servicios pueden y dan esta oportunidad a quienes les gustan, como decía, las emociones fuertes de bajar a bucear con las tiburonas toro. Esta actividad es una actividad que no deja de ser polémica, y es una actividad que no deja de ser pues un poco vista desde diferentes perspectivas, en especial porque a las tiburonas se les ceba. Y entonces hay muchos conservacionistas que están en contra de este proceso porque dicen que cambia el comportamiento. Sin embargo, hemos tenido la oportunidad de platicar con grupos líderes en la zona que están trabajando en educación, que están trabajando en la implementación de buenas prácticas, que están trabajando incluso en investigación para entender mejor las características de esta especie. Y en este sentido se han desarrollado manuales y buenas prácticas también para cuidar tanto la seguridad de la especie como la seguridad del turista y trabajar en disminuir el impacto que esto puede generar en los ecosistemas. Sin duda alguna, Quintana Roo sigue siendo uno de los líderes en materia de actividades de naturaleza. Si bien es cierto, tenemos un posicionamiento muy fuerte en temas de sol y playa, también en actividades de naturaleza llegan muchas personas a hacer diversas actividades y algunas muy especializadas como este, que es el buceo con tiburones tor. Así que si les gustan las emociones, les invitamos a que se acerquen a Playa del Carmen. Eso sí, se acerquen a proveedores establecidos, se acerquen a proveedores que saben lo que hacen porque es una actividad de alto riesgo y que disfruten de esta maravilla como muchas otras que nos ofrece el estado de Quintana Roo.